Gracias Pumera Dama, gracias Amazon por la U.S. que nos han dado una pasada en respecto de... ¿Sabes por qué? ¡El futuro de la tecnología! Hoy la IGE apoya y aplaude esta relación de educa U.S. Es sumamente importante en el mundo de la tecnología, no solamente las soluciones y la innovación, sino el desarrollo del talento humano. Y hoy en día estamos aquí acompañando a los estudiantes que se acercaron y aceptaron el reto de ser parte de los primeros 31.000 estudiantes que AWS quiere capacitar en temas de la nube e inteligencia artificial, que es sumamente importante para el futuro de este país.